Hola a todos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a estar probando el plumín para cejas de la marca Bisú. Este plumín salió ya hace un par de meses, pero yo no lo había encontrado aquí en mi ciudad y el otro día andando de paseo el fin de semana lo encontré y dije, es el momento, lo compré y el día de hoy lo vamos a estar poniendo a prueba. Así que bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Porque la verdad es que me siento bien rara, toda maquillada y con tres pelitos de ceja. Ok, entonces como lo comenté, este es el plumín rellenador para cejas de Bisú y en la página de internet nos dice que, dice, rellene y define gracias a su punta ultra fina para unas cejas perfectas durante todo el día. Es todo lo que nos indica, no nos promete ser a prueba de agua, no nos da nada más de información, simplemente dice que es un plumín ultra fino y que nos va a dar unas cejas perfectas durante el día y hay dos tonalidades, castaño cenizo, que es el que yo adquirí, sí. Y el otro color es rubio oscuro, entonces esas son las dos tonalidades que hay. Oigan y estaba viendo que se me ve súper blanco aquí la parte de la ojera, ustedes disculparán, estoy probando un polvo traslúcido que de hecho próximamente les voy a traer la reseña, entonces estoy entre que me gusta y no me gusta porque creo que ilumina, pero creo que se le pasa un poquito la mano. Pero bueno, ya vamos a entrarnos al tema que nos incumbe que son las cejas. Entonces, primero las voy a peinar, ok, el plumón se ve así, así hace swatch, y empezar a marcar ligeramente la ceja, ok, no está mal el tono, sí lo siento oscuro, pero el otro lo sentía muy rojizo, el rubio, entonces creo que es el que me va a quedar mejor, y tiene una buena pigmentación, la punta sí es muy finita, pero será que no estoy como que acostumbrada a trabajar este tipo de fórmula, que como que no me queda muy derechita. No voy a aplicar ningún otro lápiz, nada, lo único que voy a hacer va a ser sellar la ceja. Si no estuviera grabando este video, ya metería yo alguno de mis lápices de ceja, porque sí la siento un tanto oscura o remarcada, pero bueno, para propósitos de ponerla a prueba, así la voy a dejar, solo voy a aplicar mi gel de cejas de Essence, el Make Me Brow. Ok, son las 8.17 de la mañana, voy a regresar al final del día con ustedes, para platicarles cuál fue mi experiencia con este producto a lo largo del día, si se corrió, si se quedó en su lugar, en fin, todo lo que transcurra a lo largo del día, al final se los voy a hacer saber, así que nos vemos más tarde. Y bueno, ya estoy de regreso, son las 6.50 de la tarde, ya pasaron aproximadamente 11 horas desde que apliqué el producto de las cejas de Bisú, y así es como terminamos. Antes que nada, déjenme les cuento que ha sido un día que, ¿qué les cuento? Número uno, yo he traído una sinusitis tan terrible que me hace presión en toda la cabeza, no la aguanto, entonces me he sentido súper mal, y luego Santi, mi niño se me enfermó, me hablaban de la escuela que tenía temperatura, he estado con temperatura, infección en la garganta, en fin, ha sido todo un día, pero bueno, así que por eso dije, ya es momento de cortar este video, al fin que ya vamos a las 11 horas, así que creo que ya hemos puesto a prueba este lápiz a lo largo del día, y como podemos ver, las cejas quedaron exactamente igual que en la mañana, el producto se ve exactamente igual, no se corrió, sigue igual, sigue igualito, y la verdad eso me sorprende mucho, porque yo pensé que a lo mejor se iba a escurrir, se iba a chorrear con el calor, lo que fuera, y no, la verdad es que quedó bastante bien. Así que bueno, opiniones finales acerca de este producto, la verdad es que creo que por el precio, es un producto muy bueno, hace su función, el hecho de que la punta sea tan finita, si permite como una aplicación, muy precisa, pero creo que si, es un producto al que hay que acostumbrarse, sobre todo si estás acostumbrado a utilizar pomadas, o lápices, o cualquier tipo de producto para las cejas, que no sea un plumín, como que si es difícil agarrarle el rollo, pero hace su función, y sobre todo me gusta para, digamos que como para delinear, como para enmarcar la ceja, y ya después rellenarla con mi lápiz normal, porque creo que el único, el único efecto que le veo al lápiz, son las tonalidades, solamente hay dos, esta oscura, y el tono rubio que les comenté, que es como más rojizo, entonces creo que la gama, pues ni al caso, yo creo que sin estar incluido, muchas más tonalidades, esta me quedó muy oscura, y estoy segura que la tonalidad rubia, me va a quedar muy roja, va muy naranja, pero como les comento, pero así como que para enmarcar la ceja, y lo voy a rellenarla con mi lápiz normal, yo creo que este plumín, va a funcionar bastante bien, aparte como les comento, por el precio, hace un excelente trabajo, mezclándola, o para enmarcar, creo que es muy muy buena opción, y bueno, es como llegamos al final, del video del día de hoy, espero que les haya gustado, si fue así, no olviden de darle manita arriba, suscríbanse al canal, si es que no lo han hecho, activen también campanita, para que YouTube les notifique, cada que yo subo un video, que ya saben que yo subo videos, todos los miércoles y todos los domingos, les mando un beso muy muy grande, que tengan un hermosísimo día, y nos vemos en la siguiente, bye.